Grabaros un temazo Cómo me volaría que de aquí Conociendo gente salgan colaboraciones Es que está bien guapo Vale Hi Número 15 Es como que hay un disco ¿Qué es esto? Número 15 O es como que ordenas tus canciones Pero esto está desordenado Me va a dar un Me va a dar un ataque De toc De autismo ¿Por qué está desordenado esto? Me quieres matar No entiendo nada ¿Estará bien ordenado en bardo? Aquí sí Pues se te han subido mal Supongo que ya no lo vas a cambiar Porque ya la gente lo ha visto Para la próxima Te hablo un tío que quizás lo has hecho a posta Y tiene algún sentido Pero supongo que Ah no, pero lo subiste en diferentes momentos O sea, lo has subido tú a propósito En este orden No es que lo hayas subido el mismo día Ese tallón desordenado Raro esto, ¿no? Pero No sé No sé, no entiendo No soy yo Son los chicos de mi ciudad Ah, vale Pero este tipo Tiene 11k de seguidores En la playlist del álbum Está ordenado En la vida haría una collab conmigo Bueno, chavales Aquí los seguidores que tenga cada uno Es independiente Lo que importa es el talento Y las ganas Vale, pues está ordenado en el de este, ¿no? Y esta es la última O la primera ¿Sabes? 15 Hace 3 días Que la subió Pero es la número 15 Que creo que es la última No sé No entiendo muy bien Que se han fumado, tío Yo creo que fuman tremendo pelícano Todo el día estos Porque High Pero es como una Como un acertijo, tío Porque es que Están marcadas En cada una ¿Cuál es? No entiendo nada Sinceramente Pero Hostia ¿Qué es esto? High Audio Ivan Jacob Mal viaje Diesel Welter Hostia Que géneros hoy Más raros Me estáis pasando, tío No he esperado Este ritmazo, tío The dance Este es el último tema Del álbum Pero hace No es que no entiendo, tío El orden No lo entiendo Tío 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 El amor Was just enough for both Oh no Pero me niego a creer Que de la vida por yo en mí Y ahora compartes my love Wow, 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 wow Esto es una maravilla, tío Hay unas voces de fondo Que están puestas Pero increíble O sea, están donde tienen que estar Para unos coros Están colocadas Pero al milímetro, tío Qué limpio suena, macho Wow En la base Una calle donde yo esperaba Un poco raro Que me encontró sobre mí Eh, que ha sido No, 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 no No, no, no Otra noche más Que me niego culparte Qué cosa rara, eh No sé dónde estás Pero puedo buscarte Este beat Tiene que ser casero Este beat tiene que ser casero Yo creo Yo no creo que haya beats así Por internet, eh O sea, yo creo Creo que se nota Que es un beat Que ha hecho Probablemente DJ Walter Que ha ido metiendo ahí Elementos en el FL Studio Y ha hecho este ritmazo, tío Yo quiero pensar Lo hizo Iván Jacob Y DJ Walter, ¿verdad? O sea, no es de internet Porque tiene mucha personalidad Y da la sensación De que eso Que son elementos del FL Studio De algún plugin Metidos ahí A conciencia Y cada uno son muy distintos Entre ellos, ¿sabéis? O sea O sea Se nota que los han puesto, tío Estoy visualizando El proyecto de un FL Studio Donde está quedando Cada instrumento, tío ¿De qué cambia, tío? Hostia, es que es muy experimental, tío Es curiosísimo, ¿eh? Tiene muchos temas muy buenos Y poco convencionales No, no Es que literal Son poco convencionales, ¿eh? Mira, qué ritmo tan raro Qué mérito, tío, ¿eh? Y va muy a juego Con la carátula Es como Está muy bien elegida, tío Parecen trozos de cosas Una encima de otra, tío Es muy, muy, muy Muy elegido, ¿eh? O sea, yo creo que hay un coco Aquí detrás Importante, ¿eh? Es que literalmente Son cosas encima de otras, tío Y todas muy diferentes ¡Guau! Muy curioso Y aquí ya ni cantan, ¿eh? Es todo Pura falándula Creo que hay una parte Que se les ha ido El beat, incluso Porque hay una parte un poco rara Me lía un poco Porque no sé en qué idioma habla, tío De repente es español De repente es inglés No me entero muy bien De lo que dice Destruyo estos petes En la pista Destruyo estos petes En la pista Parece como Como un guiri hablando español Destruyo estos petes Un poco rabuete Después voy a escuchar solitud Vale Vale, vale Vamos en orden No pasa Otra cosilla Por lo que vean Así que vamos a verlo Y luego podemos ver esto también O sea, es que esto es interesantísimo De descansar El timbal solo en el lado derecho Es que es verdaderamente Que bueno Que bien elegido, tío Y se acaba ¿Qué ha pasado? De repente corte Hostia, es muy raro Muy raro Hostia, un cigarrito Pues tremendo porro Se habéis fumado Y no un cigarrito Cabrones Madre de Dios No sé qué acabo de escuchar Pero Muy bueno No sé Quizás soy yo Pero Creo que por aquí Hay una parte O sea, tú en el FL Studio Es que os lo enseñaría Pero Bueno Es que me va a cortar mucho el ritmo En FL Studio Y en cualquier otro programa Pues tú pones Pues eso Música Tú pones sonidos Y van todos Pues en un compás 4x4 Y vas poniendo cosas Y me da la sensación De que en algún compás Se han Han ido poniendo Y se han Se han adelantado O atrasado En algún punto Y hay un beat De más En un sitio de la canción Que no debería estar Pero quizás Ha sido impresión mía O sea, yo creo que Si la escucho 3 o 4 veces más Os podría decir Con exactitud Si de verdad Hay un compás Que no debería estar Porque Hay un momento Que me ha dado la sensación De que tenía que romper Y ha roto Un beat Un compás Más Más lento Pero bueno Puede ser que sea Impresión mía Ya os digo Pero como es tan Experimental Y había tantos elementos Me cuadraría Que se hayan podido Despistar ahí En algún momento Tío Exacto Que está como A 10 tiempo Pero quizás Ha sido Cosa mía No sé Pero si lo escucho Varias veces Os lo podría seguir Os lo podría Asegurar Pero no estoy seguro Todos los temas Que eran De hace 2 años Por ahí Tenían easter eggs De temas Que salieron recién Cosas de este estilo En las visuales Muy currado A destiempo Pero si Si Hostia Y encima Meten easter eggs Tío Esta gente Tiene coco Os lo digo Totalmente en serio No No hacen cosas Se nota que no hacen Las cosas Por poner Que no han buscado Una foto en internet De esto Se nota que esto Lo han buscado O lo han creado Porque sabían muy bien Que representa El tipo de música Que hacen O sea Esta gente No es tonta Y si meten easter eggs Y tal Pues Hostia Bien interesante Tío Muy 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 guapo Joder